Todos hemos visto estos vídeos en TikTok acerca de un tren de maquillaje en el cual a simple vista deja como un raro sentimiento al ver estas caras. Pues a este fenómeno se le llama como el valle inquietante, o en inglés, un cannibalé. Se refiere generalmente a la sensación de incomodidad que generan en los seres humanos las cuestiones que no son del todo humanas. ¿Qué quiere decir? Pues es la incomodidad o miedo sobre algo que se intenta parecer a un humano, pero cuando en realidad no lo es. Su apariencia humana resulta ser muy ficticia, y al ver estos rostros o expresiones, nos damos cuenta que en realidad es algo que se intenta parecer a un humano, cuando a simple vista se sabe que no es un humano sino algo más. ¿A ti te incomoda estas extrañas caras?